Álvaro Espinosa es el principal sospechoso de la muerte de su enamorada de 19 años, Rosa Patricia Huaita. Aún nadie se explica cuál habría sido el motivo que llevó a este hombre a acabar con la vida de la joven, ya que todo ocurrió en un viaje inesperado a Coroico, donde decidieron acampar aprovechando el fin de semana. La joven fue victimada luego de haber sido besada sexualmente. Las causas de su muerte fueron las siguientes. Anoche hemos llevado a cabo hasta la medianoche la autopsia y ella ha muerto por una hemorragia externa. Tiene un desgarro desde la parte genital a la parte anal. Totalmente... se ha sido realmente un crimen totalmente horroroso. Por este hecho al momento existen tres personas aprendidas, entre ellas el principal autor que fue imputado por el delito de feminicidio. También se ha imputado a una pareja por el delito de feminicidio en grado de complicidad. Todos ellos comparecerán ante un juez cautelar la tarde de este lunes. La familia de Rosa, desconsolada, hoy claman por justicia y la pena máxima para el autor de tan horrendo crimen. ¡No, de tan lejos me lo ha llevado a matar y cómo me lo ha hecho un macabro crimen! ¡Yo quiero justicia, por favor! ¡Justicia, pido para mi hija! Rosa Patricia era la penúltima hija de seis hermanos y este año tenía que salir bachiller. ¡Bachiller no se ha hecho lo dicho de ninguna! ¡Decían que iba a salir de bachiller! ¡Ya yo tenía que salir! Este nuevo caso se suma a los más de 60 feminicidios ocurridos en todo el país, que al momento tienen muy preocupadas las autoridades, quienes hacen una manera de frenar esos delitos que dejan dolor en las familias bolivianas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!